Si hacías que morir, me caí a su fútbol de la noche Me caí a sus miedos para llenar un mar Y no quiero que tu mujer de la luz No sabías poder convertar Comiendo dentro de la llena Me caí a su fútbol, me caí a su fútbol Y si eres un reino de tu mar Cumplirías por fin las almas Y no agalabas por toda la emoción Abre los ojos que el mundo acabe Me caí a su fútbol, me caí a su fútbol Y no mi amor, me caí a su fútbol Y no aguanta la vieta y te pido Me caí a su fútbol Y no aguanta la vieta y te pido Y no aguanta la vieta y te pido Gracias.